Bueno, hay cual mango pitacón, ¿no? Ridículo. Oye, a ver, vamos al posicionamiento. Resulta que ayer, para los que necesitan el contexto, porque habrá mucha gente que no lo vea, y aparte mucha gente que nos ve fuera de México, resulta que Ara de la Torre, en la Casa de los Famosos, pues se tuvo que enfrentar a Ricardo Peralta. O sea, Ricardo Peralta se posiciona frente a él, le dice, quiero que te vayas de la Casa de los Famosos, porque tú discriminas, porque me has discriminado a mí, que soy no binario, es decir, ni hombre ni mujer, que no se identifica con ninguno de los dos géneros, por eso me he visto como me he visto, es mi forma de expresarme, es mi forma de ser feliz, y tú me discriminas, tú me dijiste hace unos días que me quitara la ropa y que te incomodaba verme así. Y entonces, ese fue el mensaje, pues obviamente sacando la carta de la homofobia, ¿no? Tratando de que la opinión pública crea que Ara de la Torre es una persona que rechaza a los gays, ¿no? Y entonces le saca esta carta, y cobardemente, Ricardo Peralta dice, bueno, pero ya me voy, porque no quiero oír tu respuesta. Y Galilea Montijo le dice, ni más, mijito, te paras enfrente de él y recibes la réplica. Ah, sí, porque Ara le dijo, eh, 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 ¿a dónde vas, chaparrito? Ah, exacto. ¿A dónde vas? Yo también tengo derecho a réplica, venga, chapocón. Y la réplica de Ara de la Torre fue una réplica con muchas agallas y con un control de emoción que evidentemente se veía que estaba enojado, evidentemente estaba muy molesto por lo que estaba viviendo, y le dice, me está sacando esta parte para echarme a un público para, para, obviamente, que esto me afecte, ¿no? Me estás poniendo una etiqueta de homofóbico que no tengo. Que no tengo, porque desde el, desde el hecho de que tengo un hermano gay con el que me llevo increíble, con el que tengo una gran relación, no me puedes tachar de homofóbico, ¿no? Yo respeto a la comunidad LGBT, yo respeto a todo tipo de preferencias, bla, bla, bla. Le da un gran mensaje, muy poderoso, una respuesta verdaderamente para, para aplaudir. Muy, muy, muy plausible la, la respuesta de, de Ara de la Torre, y este, evidentemente a Ricardo esto no le vino bien, porque a partir de ahí viene una bola de nieve en las siguientes horas que sigue sin detenerse. ¿A qué me refiero? Pérdida de seguidores. Ah, sí, se le están yendo como hormigas en aguacero. Pérdida de seguidores, ha perdido, a pesar de que Ricardo, este, su representante, ha estado comprando seguidores, cada que a él le baja cierta cantidad, le compran más, ¿no? Para que no bajara del millón, pues aún con eso no se pudo detener y ha bajado del millón. Hasta donde tengo entendido, esta mañana ya andaba en novecientos veintitantos mil. Nuevecientos diecinueve, el último dato, novecientos diecinueve mil y bajando. Exactamente, no, a pesar de que tiene los, los seguidores comprados, no le está haciendo suficiente. Esa cancelación masiva. Están pasando muchas cosas alrededor de Ricardo Peralta, verdaderamente muy lamentables para alguien que durante doce, trece años construyó una carrera como youtuber, ¿no? Nos vino manejando un discurso en el cual muchos creímos que era empático con temas de gordonfobia, de homofobia, de clasismo, de tantos temas en los cuales, de cierta manera, a través de su canal, nos fue convenciendo de que era un hombre que luchaba por eso. Y resulta que hoy que está en la casa, pues no lucha por eso, sino él fomenta las mentiras, las difamaciones y muchas más cosas. Pues sí, pero anoche literalmente quedó como un idiota, por no decirle más feo. Claro. Sí, hombre, qué pena, qué pena que entró con, ah, yo voy a llegar hasta la final y en la cuarta semana se desinfló. Sí, porque él entró con mucho, este, pues con mucha confianza, ¿no? Él realmente pensaba que iba a ser de los grandes favoritos. Sí, y bueno, la frase, la frase célebre que le dijo, tú no eres Wendy. Claro. Invéntate otra historia, chavo, esa ya se contó aquí en la casa. Que eso, que cuando lo dijo el público en el foro, el público en el foro tiene prohibido gritar, expresarse. ¿Por qué? Porque ellos están aislados y los gritos podrían guiar sobre lo que está sucediendo. Nunca antes yo había escuchado, ni en la del Telemundo, ni en la de México, había escuchado que el público perdiera el control y gritara a favor de alguien, porque los gritos fueron a favor de Arad de la Torre. Cuando dijo Wendy, y es tan largo y tan inflado su ego que dijo, ay, me están aplaudiendo por lo que dije. No, señor, le están aplaudiendo a Arad y a Adrián Marcelo se lo aclaró, le dijo, no, no, no. Exacto. Aplaudieron porque dijo Wendy. A Adrián Marcelo le quedó claro qué fue lo que sucedió. Más adelante lo vamos a desglosar. Pero ahí fue la primera vez que el público perdió realmente el control. Y según vi una publicación en la mañana de alguien de la producción, pues fue una locura para ellos poder controlar a la gente en el foro. En el foro. Exactamente. Este... Ok, mira. Es demasiado. Tenemos super chat. Por eso no es buena la cancelación. Ayer Pepe quiso cancelar a Arad con una verdad alterada con mentiras. Pepe solito desvirtuó un momento. Movimiento. Ah, un movimiento. Y que también Ricardo dijo después de la gala que ya lo sacaran y que estaba dispuesto a pagar lo que le cobrara. En serio. O sea, él sí está desesperado. Hasta Collón salió, no aguanta. Estas imágenes que están viendo en la pantalla, tanto en Facebook como en YouTube, es la imagen de Ricardo Peralta después de la gala. O sea, ahí lo vemos perdiendo el control emocional. Mira, Rubí nos dice, soy chica trans y Ricardo realmente no me representa. Su juego es bajo cuando le conviene. Usa la bandera de la comunidad. Saludos desde Nashville, Tennessee. Saludos. Gracias, Rubí. Muchas gracias. Ahora, en la mañana, su agencia de representación envió un comunicado. ¿Lo puedes leer? Claro que sí. Dice, lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente. Estas no reflejan los valores ni la filosofía con la que opera, con los que operamos. Creemos firmemente en la importancia del diálogo profesional. Siempre nos hemos guiado por el consejo de expertos en el manejo de situaciones complejas. Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida de manera adecuada y respetuosa en persona y de frente. Como debe ser atentamente el equipo. Ahora, lo que sucedió con Ricardo es que Ricardo distorsionó. Yo en la mañana me tocó ver un video donde justamente es el momento al que él se refiere. Y es un video donde están todos en la cocina, ya todos se quitaron la ropa de la gala y el único que queda con ropa de la gala es Ricardo, que era esta ropa de Agapito. El del moñito negro. Ese. Entonces, tiene esa ropa y enfrente de todos, Aras le dice, ay, Ricky, Richie, Richie le dice, ay, Richie, ya quítate eso. Me desespera verte así porque siento que la canuta te va a pegar, Agapito. Era una broma. Era una broma. O sea, no le dijo, ay, qué feo. Lo que él quiso decir, no, que 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 no existe y que pues éramos fobia. Exacto. Y lo peor de ver ese video que está en redes sociales y lo pueden ir a buscar nosotros por derechos de autor. No lo podemos poner. Pero lo peor de ese video es que Ricardo se ríe. Suelta la carcajada. Suelta la carcajada porque entiende el chiste, porque el chiste es no es no es de la sexualidad de Ricardo ni la forma de vestir de Ricardo. Es para empatar con lo de canuta. O sea, para meter al tema canuta te va a pegar y entonces porque estás vestido de Agapito, no? Pero ese es el momento al que se refiere Ricardo Peralta. Yo no sé si ellos creen que no los estamos viendo y que solo vemos las galas principales de nominación y expulsión, porque pareciera que ellos creen que no vemos el 24 7 y que hay posibilidad de extraer todo este material, no? Es una cosa que yo no termino de entender ahora.